Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Anita Spak Otro día con mi familia en la ciudad de México El día de hoy vamos a caminar por el parque de Chapultepec Y vamos a visitar Castillo de Chapultepec Este lugar va a sorprender a ellas mucho Estamos caminando y mi mamá me dijo que Yo siento que yo regresé en verano Porque en Ucrania ahora es temporada de frío, de lluvia ¿Cuándo van a regresar? El mes de diciembre Entonces van a regresar en lunes Hay nieve, todo está preparando para navidad En Ucrania, bueno, somos ortodoxos, ¿quién no sabe? 25 de diciembre no estamos festejando navidad 31 de diciembre estamos festejando año nuevo Y navidad estamos festejando 7 de enero con toda la familia Pues todo al revés Invierno es muchísimo frío En Ucrania, en mi ciudad es como menos 10 Yo creo que ustedes pueden imaginar como mi familia está disfrutando el México, este clima Vamos a enseñar a ellas este parque y Castillo de Chapultepec Amigos, entramos en la casa de México El Castillo de Chapultepec Mami, díle tu opinión, ¿te gusta? Me gusta No díle algo Parece que en el torero de Jalkinsk y el francés Sí, en Ucrania tenemos algo parecido Pero esto es lo más grande, grande Creo que como 5 veces más grande Que el Castillo que tenemos en Ucrania Amigos, no voy a enseñar todo que está dentro del museo Porque quiero para que tengan ganas de ir a este castillo A visitar y hacer fotos Escríbeme si tú fuiste en este castillo Y si te gustó, ¿qué piensas tú? Y ahora estamos en la vista desde este castillo Que lo abran a toda la ciudad Está buenísimo Creo que es el lugar lo más favorito de mi mamá Le gustó muchísimo Está feliz Me dijo que yo creo que es lo mejor lugar en México Quiero agradecer a la gente que está cuidando este parque Que está cuidando este castillo Se ve increíble Espectacular ¡Mam! ¿Clas? Súper ¿Quieres probar chapulines? Sí, of course Ahora voy a encontrar chapulines Y vamos a grabar reacción de mi mamá A ver si va a gustar o no Amigos, sigo buscando chapulines Pero en camino yo encontré chicharón Y ustedes saben que esto es lo que a mí no me gusta O sea, no puedo comer esto Pero mi mamá estaba muy curiosa Y vamos a ver una experiencia Quiero para que vaya a probar Y vamos a ver si va a gustar o no ¡Mam! ¡Mam! A no se chipsa, por supuesto Sala, ¿no? Ni a chum No te gusta? No Nada No puedo que me gustan o no Chipsa y se A ver tú no le gustó es mi familia aquí en méxico las chicas aprendieron muchas nuevas palabras y saben a ver qué aprendiste cómo estás hola gracias arriba abajo al centro adentro que más buenos días buenas noches buenas tardes gracias perdón perdón disculpa ya se acabó chapultepec exacto se acabó todas las palabras que es aprendieron en estas dos semanas en méxico amigos por fin encontramos chapulines estás lista pero necesito comer con limón a mí me gusta chapulines también pero necesito poner limón y tejido vamos a poner todas las chicas llegaron a comprar a sorpresas para sus amigos para traer chocolates a su trabajo y como pueden ver atrás de mí están escogiendo lo mejor dulce mexicanos vamos a ver qué van a comprar yo de guayaba relleno de cajeta sí 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 está rico entonces después de caminando por la ciudad llegamos a la casa cerramos y ahora es el tiempo es el momento lo más interesante donde mi mamá y nuestra amiga svitlana para probar dulces mexicanos ellas nunca estaba probando dulces mexicanos es por primera vez y nosotros vamos a analizarlo a ver si va a gustar o no y ustedes dos van a estar súper honestos ok ok sin mentira y ahora dilen hola amigos cómo están hola amigo cómo estás bueno quiero empezar con el dulce que se llama amigos quiero para que van a comentar abajo de este vídeo cuál es tu dulce mexicano favorito empezamos con tamarindo ellos no tienen ni idea o sea están viendo este vídeo miren a la cara de mi mamá a la derecha o sea está pensando no manches que me va a dar rosa me da miedo qué es eso se ve muy raro porque yo dijo vas a comprar este y él dijo no 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 quiero y yo no está bueno está bueno está bueno necesito que vas a comprar ya vayan a ver de las curiosas y tú miren a la derecha cuando la derecha chicas qué piensan qué piensan sobre este dulce es delicioso o no Pero como piensas tú? Надеюсь, что будет вкусно Tú, аналогично Bueno, vamos Daj por ejemplo A ver ¿Cómo? Marmelada Esa es una fruta Bueno Una para ti Otra para ti A ver Probalo y después van a dar su opinión Sojar No me gusta Van, не на сахар No, не очень ¿Puedes acabar esto? Y tú? Ya, Svetlana terminé 1-0 Va a ganar la persona que va a comer todo Svetlana comió 1 1-0 Vamos, 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 amigos Esto es no tan mal Saben de qué estoy hablando Es Obleas Está rico What is it? What is it? ¿Qué piensas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Svetlana apenas me dijo Que cuando yo compré todo Mi mamá estaba revisando esta bolsa ¡Miren! Se comió una ¿Quién comió esto? Svetlana se arrabató 2 balas Y yo le pasas tu cachistro ¿Tú comiste esto? No Bueno, muy mal O sea, ya es 2-0 ¿Por qué tú comiste esto? Yo creo que ella se sentió que está rico Vamos a probar ¿Qué piensan sobre esto? Mi bolsa Me gusta, gusta, gusta ¿Te gusta? Terminalo ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú sentiste que está bueno, no? Mucho gusto Pero Vamos a dar 2 para Svetlana Y 0 para mamá ¿Por qué se comió? O sea, 0 ¿Por qué tú comiste más? Yo no voy a probar nada No, porque tú adelantaste Necesito esperar el momento Cuando vamos a probar juntos Amigos Quieren que ustedes van a votar ¿Quién va a votar por el lado de mi mamá Y quién va a votar por el lado de Svetlana? Vamos por otro dulce Ya no has probado mamá Me gusta ¿Es un animal? Bueno, vamos a poner uno a uno ¿Ya? Ya Listo Vamos por un dulce que se llama Mazaban Súper mexicano Mamá, vamos a acabar con esto, ok? Empezamos con esto ¿Qué piensas? ¿Está picante o está dulce? Ya, 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 no puedes decir Leche 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 A ver Uno a uno Amigos Pues necesito apagar Pusna Le gustó Quieren dejar para Tomar con café Que vamos a hacer amigos 1 1 2 2 2 2 Yo tengo 3 mas amigos Cajetita A ver como se llama en realidad Quiero para que ponen el nombre de este dulce Es cajeta de leche Verdad No puedo entender Guava Amigos No te gusta Bueno con café van a terminar Bueno que puedo decir amigos Yo creo que es 3 3 Están aguantando, son muy fuertes Con dulces Yo creo que el próximo dulce es muy interesante Como? Como un deodorante A ver A ver A ver Le gustó o no le gustó No Si o no Si Si Que pasa? A ver amigos Quiero para que ustedes me van a apoyar Quien esta ganando? 4 a 4 Tenemos 2 mas Vamos por la proxima que se llama Co-ca-da Esto es con tequilita Me gusto Porque tiene tequila amigos Osea a mi mamá le gusta tequila Por eso A ver como se dice 1 2 3 Arriba Abajo Al centro Para dentro Bueno 5 a 5 Chicas Último 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 No Es camote Se llama camote Cuales te gusta mas Esto O esta Amigos Es muy dificil A ellas le gusto casi todo Pues tambien yo creo que fue un poco de mi culpa Porque yo no estaba escogiendo dulces picantes Que es un poco dificil para ellas Pero en total yo creo que le gusto todo Menos de tamarindo Y no le gusto tanto Pero quiero para que ustedes van a escribir abajo de este video Que piensan Quien ganó este o un chiquito reto Estoy feliz Que mi mamá esta en México Y todo lo que esta probando le gusta Osea le gusta tequila Le gusta mezcal Le gusta tacos Le gusta salsas picantes Le gustan todos dulces mexicanos Osea es muy buena actitud Para llegar a México La verdad bravo Bravo Y tambien Osea ustedes vieron que en dos semanas Ellas aprendieron un poco de español Y saben unas palabras Esto es increible La verdad estoy muy orgullosa de ellas Y estoy super feliz Y saben que en final de mi video Siempre estoy enviando saludos Y en este video quiero enviar saludos a Sans Vela Muchisimas gracias por tanto amor Tanto apoyo la verdad amigos Y ustedes son increible Equipo Son AS familia Son muy fuertes Los amo mucho Y amigos Regreso con mas videos Como siempre Como decir Adios Si No Que 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 ¡Suscríbete!